Vamos a esperar un rato entonces Estaba escuchando una versión De un tema del redondo, versión cuarteto Pero bueno Lo tuve que suspender Por la clase Ahí vi que en el chat En el En el whatsapp Pregunta Si haremos un simulacro Y no, no, simulacro fue uno solo Después están los Cuestionarios que les subo yo a la Cuestionarios que les subo yo a la No sé qué pasó Si yo apreté algo ¿Me escuchan de nuevo? Sí, pero fuera se escucha ¿Se cortó o no? Profesor, una consulta ¿Los cuestionarios estarían disponibles Hasta un día antes del parcial? Sí, eso yo los dejo abiertos todo el año Van a estar disponibles Hasta fin de año Bueno, ¿están viendo la pantalla De Cónica? ¿Cinconferencia? Sí, sí Bueno Saco la cámara Son las y 38 Vamos a ir arrancando Entiendo que se va a ir sumando gente O no Y arrancamos entonces ya Con el elipse Tienen que acomodar el chat Entonces Doña Elipse ¿Qué sabemos? ¿O qué tenemos que saber? Para poder Digamos, encarar Esos ejercicios Que pueden tocar Es Bueno Hay una definición de elipse Que es más teórica O académica Tenemos que saber nosotros Que La elipse Es una Cónica Que tiene un centro Porque es simétrica Bien Y Tiene dos focos Son dos puntos fijos Que los tenemos en cuenta Para calcular la distancia De los puntos de la elipse A esos puntos fijos Además de los focos Como es De esta forma Alargada A Los extremos del eje mayor Le llamamos vértices Y después tenemos El eje menor Perpendicular al eje mayor Que Tiene como extremos Los puntos M Y M' En este caso Bien Y Lo interesante O Lo importante de esto Es que hay que saber que A la elipse La definimos perfectamente Con tres parámetros Esos parámetros son La distancia del centro A Al vértice Bien Que es el parámetro A Que ahí ven con la letra A La distancia del centro Al extremo del eje menor Que es la distancia B Ahí está B minúscula Y la distancia del centro Al foco Que es la distancia C Ahí está Más acá Bien Esos tres parámetros O sea Las distancias A, B y C Nos sirven para poder De forma analítica Representar A la elipse Hallar los elementos notables De la elipse Y En definitiva Graficarla Bien ¿Qué vamos a necesitar Para graficar una elipse? Bueno Vamos a necesitar Las coordenadas del centro Bien Vamos a necesitar Los vértices Y los extremos Del eje menor O sea B, B' M y M' Y Nos vamos a Basar en Dos valores más Que Sí Vértices y qué más Los vértices B y B', B corta Y B corta Prima Los extremos del eje menor M Y M' Bien Entonces vos ahí ¿Cómo, cómo? No, no Que esté derecho Gracias Bien Entonces ahí tenés ya Cuatro puntos Que pertenecen A la elipse Y después tenés Entre el vértice Y el extremo Del eje menor Tenés un punto más Que te lo dan Los extremos De los lados rectos Yo de los lados rectos Los dibujo en naranja Los lados rectos No es otra cosa Que cuerdas De la elipse Focales Porque pasan por el foco Y perpendicular Al eje focal Entonces Esas dos naranjas Son segmentos Que le llamamos Lado recto Bien El valor del lado recto Siempre es positivo Porque es una distancia Es como el valor de A El de B O el de C Minúsculas Que son los parámetros Que nos definen A la elipse Respecto a los parámetros Nos tenemos que acordar La relación Que los vincula A mí me sirve acordarme Que como el parámetro A es el más grande Bien A es más grande Que B y que C El cuadrado de A Es la suma De los cuadrados De los otros dos Entonces Yo ya sé Que la relación Entre los parámetros A, B y C Para la elipse Es esta que estamos viendo Acá en lila Después En base a Deducciones Que las hacen En el teórico Encontramos Lo que es El lado recto O sea que va a depender Del parámetro B Porque es Dos Por B Al cuadrado Y del parámetro A Bien Dos B cuadrado Sobre A Es el lado recto Y Otra Otro valor notable Es la excentricidad Que es el parámetro C Sobre el parámetro A Entonces ven como Tenemos Tres Valores Que Se puede decir Manejan El elipse Lo importante es saber Que Cual Es cada valor A partir de eso Entonces Y sabiendo que Las elipses Que vamos a ver Específicamente Son Las que tienen Eje focal Horizontal O eje focal Vertical Ya que El término De la ecuación General De las cónicas B larga Que es B Por XI Dijimos que va a ser Siempre cero Entonces O la elipse Está Con eje focal Horizontal O con eje focal Vertical ¿Cómo sabemos Viendo la ecuación General De una elipse Que se trata De una elipse? Bueno Porque Además de que El término B no está O sea que La elipse va a estar Alineada Si El Coeficiente A Tiene el mismo signo Que el coeficiente C Y son Distintos Se trata De una elipse O sea Mismo signo Distinto valor Ya que si fueran Iguales A Igual a C Y del mismo signo ¿De qué Estaremos hablando? ¿Puedo volver A repetir la pregunta? Sí La pregunta es la siguiente Si nosotros Estamos diciendo Que Para identificar Una elipse Con la ecuación General Esa que anda Por acá Yo voy a bajar Toda así Escrito total Después Esta Esta es la ecuación General Esa que está ahí Sabiendo Sabiendo que El término de B Es cero Nosotros decimos Que cuando A Tiene distinto signo De C Pero Pero es distinto Perdón Cuando A Es distinto de C Pero tienen el mismo signo Se trata de una elipse Y la pregunta es Si A fuera igual a C Y del mismo signo ¿De qué cónica Estamos hablando? Estamos hablando De la circunferencia Bueno O sea Algunos Llaman a la circunferencia Como una elipse Particular En donde Los ejes son iguales Nosotros vimos Una cónica Que es circunferencia Y acá estamos viendo Otra cónica Que es elipse El análisis De El parámetro De centricidad Por ejemplo Que tiene que ver O relaciona La distancia Desde el centro Del foco Con la distancia Del centro Del vértice Fíjense que Si el foco Se aproxima Al centro Va a llegar Un momento En que se hace Circunferencia Si el foco Llegar al centro Estamos hablando De una circunferencia Es decir La elipse Cada vez Se asemeja Más a una circunferencia Mientras que A medida que el foco Se aleja Del centro Estamos viendo Una elipse Más achatada Bien Ese parámetro De excentricidad Es lo que Maneja Esa forma De la elipse O lo que nos puede Dar una idea Pero además Sabemos que Como C Siempre es menor a A El valor de la excentricidad Va a ser siempre Entre cero Y uno O sea Menor a uno Bien Con todo esto Sí Estaría bien A semejar A la excentricidad Un ejemplo Como si fuese Un paraguas Me mataste Esplayate más Había pensado Cuando estaba Tocando en el teórico De que si yo Abro un paraguas Como está Imagínense Que el vértice Está al extremo Del paraguas Donde yo lo voy a tomar Entonces a medida Que yo lo estire Por el palo Va a ir creciendo Más el paraguas Por ende Si comparásemos Esto Con nosotros Nos acerquemos Lo más posible El agarre Del paraguas Donde la punta Estábamos simbolizando También Que el ver Que el foco Se está acercando Del centro Por ende Se está Haciendo cada vez Más grande La elipse Hasta el punto De que acá Casi es una circunferencia Sí Está bien Si Vos decís Que el paraguas Se abre siempre Con una forma Curva O sea Si estamos imaginando Que el paraguas De estar recto Se empieza a abrir Así Y termina ahí Algo así El punto que corre Digamos Sería el foco Si cumple Las condiciones Que tiene que cumplir Para que sea elipse Podríamos imaginarlo así ¿Está bien? Yo A lo que vamos Nosotros A la definición De esto Como figura Aplicaciones Después veremos De que se trata Mientras cumplan Mientras cumplan Con la definición De elipse Que Nos dice Que la distancia PF' Más PF Es una distancia Que se mantiene Siempre constante Siendo P Un punto de la elipse ¿Bien? Por ahí va la defensa Avanzamos entonces Y vemos que De la ecuación general Si nosotros Completamos cuadrados Que ya vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a las ecuaciones ordinarias Pero en las ecuaciones ordinarias Tenemos dos posibilidades O que la elipse Sea Con eje focal Paralelo Al X En donde El parámetro Que se encuentra Perdón El parámetro Entre A y B Que sea más grande Va a ser considerado El que pertenece Al término Cuyo Cuya variable Es El eje focal A ver Si yo sé Que debajo De X más H Al cuadrado Está el valor Más grande Entre A y B Yo le voy a poner Que es A Porque el valor Más grande Va a ser siempre Del A Y eso significa Que el eje focal Va a ser de la X Porque tiene como denominador El mayor Entre los dos denominadores Si El mayor denominador Está debajo De La Del término Que contiene A la Y Perdón Esto viene por aquí Debajo del término Que contiene A la Y O sea Yo tengo que Elegir A, B y C Con un criterio Tal Que después Puedo usar Todas las ecuaciones Del lado recto De la excentricidad Etcétera Si yo ya Leerro y pifio Y digo que A Es Tal Tal denominador Y no es el mayor Y bueno Ya no me sirven Las ecuaciones De la excentricidad Ni de lado recto Entonces ¿A qué le voy a llamar A? Al mayor De los dos denominadores Y donde esté Ese término La variable correspondiente Va a ser La El eje paralelo Al focal De esa elipse Bien Razorándolo así Nosotros ya Con algunos datos Podemos establecer A qué ecuación Le apuntamos Si a esa O a esa Bien Como caso particular De ambas ecuaciones Podemos decir que Si el centro Que tiene componentes Coordinadas H y K Bien H y K Son las coordenadas Del centro Si el centro Está en el origen Es decir que H y K Valen cero Nos vamos a las ecuaciones Canónicas Que se simplifican Un poco Bien Pero que son Elipses particulares Dentro De esa familia De cónicas Que son las elipses Bien La relación Ya la planteamos Lado recto Y excentricidad Ya lo planteamos Yo creo que estamos En condiciones De Arrancar con los ejemplos Y en este caso Tenemos Una elipse Que Está dada Con la ecuación General En donde vemos Que los términos lineales No aparecen Por lo tanto No hay que completar Cuadrados Eso nos dice Que H y K Valen cero Bien Ahora ¿Cómo hacemos Para verla Con forma ordinaria? Bueno Lo acomodamos Como nos dice La ecuación Canónica ordinaria Es decir El término independiente Lo pasamos Al segundo miembro En este caso Ya estaba pasado Y dividimos A todos por sí mismos Dividimos a todos Por el segundo miembro Para que nos quede El 1 En el segundo miembro Ahora Lo que hacemos acá Es estratégicamente Acomodar esto Porque Yo tengo que apuntar A una ecuación Que diga X cuadrado sobre algo Más Y cuadrado sobre algo Igual a 1 Entonces En vez de poner 9 sobre 36 Pongo X cuadrado sobre 36 Noveno Que es exactamente lo mismo Pero yo lo acomodo De forma tal Que me conviene Para considerar La ecuación Como ordinaria En este caso Canónica Bien Eso Trabajando Geográficamente Nos queda Esto Como ecuación Ordinaria De la elipse Canónica Más precisamente Y cuando analizamos Esta ecuación Vemos que debajo De la X cuadrada Hay un 4 Debajo de la Y cuadrada Hay un 9 Por lo tanto El parámetro A Va a ser el que está Debajo de la Y al cuadrado Es decir Esta Es la ecuación A la que hemos llegado Que pertenece A una elipse Cuyo eje focal Es paralelo Es paralelo a la Y En este caso Particular Que es canónica Es el eje Y Entonces ¿Qué sabemos? Que A al cuadrado Vale 9 Y que B al cuadrado Vale 4 Con esos dos valores Ya podemos encontrar Ya podemos encontrar El tercero Bien Con la relación Entre parámetros Sabiendo A y B Encontramos C O sea que C raíz de 5 A partir de ahí Ya encontramos Todos los valores Notables De la elipse El vértice Los vértices Los voy a encontrar En función Del parámetro A Los extremos Del eje menor Los voy a encontrar En función Del parámetro B Los focos Los voy a encontrar En función Del parámetro C El eje mayor Es 2A El eje menor Es 2B La excentricidad Bien Es la fórmula Que ya vimos C sobre A Y el lado recto Es 2B cuadrado Sobre A 8 tercios Entonces ¿Qué hago? Sí Ah disculpe ¿Puede subir Un poco? Ahí Perdón Me quedé Me quedé antes Dividimos todo Por 36 A todos los términos Sí ¿No? El siguiente paso Es Lo reacomodamos Sí ¿Dónde quedaron Los 36? Perdón Estoy un poco perdido Esos 236 Que están abajo Del eje cuadrado Este 9 sobre 36 9 sobre 36 Es igual A poner 1 Sobre 36 9 ¿Por qué? Porque esto Puede ser 1 sobre 1 Sobre 36 9 Si querés Ah profe No, no, no Me confundí Yo Discúlpeme Ahora Ahora entendí Perfecto Listo Pregunten Se sacan la duda Y si ven que ya se Sacan la duda Cuando yo estoy explicando Me dicen No, profe, ya está Listo Y vamos bien Pero si se quedan Enganchados con algo Después es peor Con los elementos Notables ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a dibujar El centro O sea Sabemos que está En el origen Después tenemos Los vértices A Y A Y A Después tenemos Los extremos Del eje Menor B Y B Después vamos a dibujar Los focos F y F Y con el lado recto Vamos a decir Si es 8 tercios Vamos a imitar Para un lado Y imitar Para el otro O sea 4 tercios Para un lado Y 4 tercios Para el otro Y con los extremos Del lado recto Encontramos Otros puntos De la elipse Ya con todos Esos puntos De la elipse La podemos trazar Si queremos Más precisión Le damos A X En la ecuación De la elipse Valores O perdón Podemos darle ahí Valores Que es el eje focal A Y le damos valores Entre 0 y el foco Y nos va a dar Estos puntos De la elipse Estos de acá Si damos valores Entre el foco y A Nos va a dar Estos valores de ahí Y tenemos más precisión Pero Con los extremos Del lado recto Los extremos Del eje mayor Y los extremos Del eje menor Nos alcanza Como para esquemáticamente Trazarla A la elipse Bien Vamos a avanzar Sin repetir tanto En este caso Fuimos de la ecuación A los elementos notables Y Y el gráfico Acá Vamos a ir De los elementos notables A la ecuación Y al gráfico Centro en el origen Acá Vamos al D Que tiene centro desplazado El D dice Que el centro De una elipse Es el punto Menos 2 menos 1 Eso nos está diciendo Esto que está acá Si no lo escribo Que H vale menos 2 Y K vale menos 1 Bien Además Uno de sus vértices Es el punto 3 menos 1 Si nosotros empezamos A dibujar En la mente O en el papel Donde se nos ocurra Ya empezamos A razonar ¿Por qué? Menos 2 Menos 1 Este va a ser El centro de la elipse No, eso no Pero cachito Menos 2 Menos 1 Este es el centro De la elipse Uno de sus vértices Es el punto 3 menos 1 Este es un vértice Ya con estos dos puntos Nosotros sabemos Que H y K Van en menos 2 Menos 1 Y que además El eje focal Es horizontal Bien Porque nos está dando Que el vértice Está a la misma altura De el centro En el eje Y O sea Y vale menos 1 Tanto para el centro Como para el vértice Es decir Eje horizontal Eje focal horizontal Por lo tanto Ya sabemos A qué ecuación Le vamos a apuntar Y es esta La A La vamos a ubicar Debajo de las X Y ese es el razonamiento Fundamental Porque si yo no sé A qué le apunto Difícil Después Poder llegar En este caso Que Con los datos Que nos dan Ya sabemos Que apuntamos a esta Podemos plantearla Que A Va a estar Debajo de la X En el caso Donde no tengamos Ese dato Bien Habrá que Ir a la ecuación Ordinaria Por ejemplo Ir de la general Ordinaria Para ver Cuál de los dos Denominadores Es el mayor Si es que Partimos como dato Con la ecuación De la elipse Además Nos da otro dato Que es que la longitud De cada lado recto Es 4 Bien ¿Qué hacemos con esto? Igual Si yo sé Dónde está el centro Y dónde está Un vértice Yo conozco La distancia O sea Conozco A Bien Que es la distancia Entre el centro Y el vértice Si además sé Que el lado recto Vale 4 Y que el lado recto Yo dije que valía 2b cuadrado Sobre a 2b cuadrado Sabiendo Que el lado recto Vale 4 Despejo b cuadrado Y encuentro El parámetro b Y teniendo ahí b Encuentro c Con la relación Para elipse Es decir Teniendo todos los parámetros Ya Teniendo ahí b Puedo plantear la ecuación Y teniendo a, b y c Puedo encontrar Todos los elementos Notables y graficar Y a partir de ahí Es más de lo mismo Bien Ahí vemos como encuentra El parámetro a Con la ecuación O la fórmula Del lado recto Encuentro el parámetro b Bien Ahí está Ahí esperen Me quedo abajo Ahí está el parámetro a Y está el parámetro b Con la relación Entre los tres parámetros Encuentro el parámetro c Y ahí Salimos con pelota dominada Para Graficar la helice Bien Con el a Encontramos los vértices Con el b Los focos Y con el c Perdón Con el b El eje menor Y con el c Los focos Excentricidad Como para saber O tener una idea De la forma Que va a tener la elipse Ecuación buscada Y si quisiéramos Encontrar la ecuación General Bueno Tenemos que Digamos Operar algebraicamente Acá Para que nos quede Como ecuación General Y fíjense que Cuando h y k Son distintos De cero Aparecen los términos Lineales De x y de y En la ecuación General Si los términos Lineales no aparecen Es porque Estamos con una Elipse Canónica O Ecuación canónica O elipse Con centro En el origen Para graficar Igual que siempre Pongo el centro Los vértices Los extremos Del eje menor Y los extremos De los lados rectos Y trazo La elipse Hasta ahí como Venimos ¿Se escucha? Veo que Los ha dejado Mal análisis Los ha dejado Mudos y mudas Matías Apenas logra Escribir bien Profe Pero se nota En la letra Que hizo Que está Para atrás Ha hecho Estragos Análisis Bien Minúscula Y pone Punto No Es evidente El daño Causado Por el parcial De análisis Espero que Se pueda Recuperar Nos mató ¿Eh? Nos mataron Espero que se puedan Recuperar Para el viernes que viene Porque Necesito yo De esas mentes Para Poder tomar Y que me demuestren Todo lo que saben De álgebra En este caso De geometría Porque esto es geometría Bien Los vértices Y una elipse Son los puntos Tal y tal Nos da los dos vértices Y nos da la excentricidad Bueno Conociendo los vértices Encontramos el punto medio Es el centro O sea Conociendo el centro Y los vértices Ya tenemos El parámetro A Bien Sabiendo que la excentricidad Es C sobre A Y conociendo El valor de excentricidad Encontramos el parámetro C O sea Es más de lo mismo Muy parecido Al de recién Bien Vamos deduciendo Lo que podemos Y A partir de ahí Encontramos Los parámetros A, B y C Con los parámetros Conocidos Conocidos Ya Directamente Encontramos Los elementos Notables Para graficar Bien Acá ven como La ecuación De la elipse Aparece Sabemos que Con los puntos Que nos dio Que son los vértices El CK Son los puntos Perdón El C De HK De coordenadas Son 4 y 1 Y Habiendo averiguado Cuanto vale A y B Ahí podemos Plantear la ecuación Bien Como nosotros Sabíamos que Los vértices Por los vértices Fíjense Como es 1, 1 Y 7, 1 Sabemos que El valor común Es la Y Es decir Era una elipse Con eje focal horizontal Por eso planteábamos De nuevo La ecuación esta En donde A iba debajo De la X Es por eso que Al valor Mayor De A Yo lo pongo Debajo de la X Porque razone Esa parte Bien Con el C Encuentro los focos Longitud eje mayor Longitud eje menor 2A y 2B Respectivamente Lado recto 16 tercios O sea que van a ser A partir del foco 8 tercios Para cada lado 8 tercios Para allá 8 tercios Para allá Y obtengo Los extremos Del lado recto Y fíjense Como esta elipse En donde los focos Están más cercanos Al centro Es como más Redondeada Si se quiere Y no tan achatada Bueno Viene bien Ver los dibujos De la elipse Acá Agustín Me está preguntando ¿Cuántos ejercicios Serán? Sí Todo igual Que en el primero Cuatro ejercicios Que van en lo mismo Vamos con el ejemplo F Que nos da Una ecuación De una cónica Porque no nos aclara De qué es Bien Y nos dice Uy Cualquiera dice De qué cónica se trata Y después A llevarlo en nota Y graficar Un ejercicio típico ¿Qué tenemos que hacer? Primero Para saber De qué cónica se trata Comparar El coeficiente A Y el c Vemos que son distintos O sea No es circunferencia Vemos que los dos existen O sea No es parábola Vemos que son distintos Y tienen el mismo signo Vemos que es una elipse Entonces Lo único que podemos saber Viendo esto Es que Estamos en presencia De una elipse Para saber Elementos notables Y poder graficar Vamos a la ecuación Ordinaria ¿Cómo lo logramos? Completando cuadrados Es decir Pasamos el término independiente Del segundo miembro Pasa como Menos 37 Agrupamos Todo lo que tenga X Agrupamos Todo lo que tenga Y Completamos cuadrados Ahora La ecuación A la que apuntamos Dice X menos H Al cuadrado Sobre algo Más Y menos K O sea Como es X menos H Y no es 4X O 17X O 5X Yo tengo que hacer Que la X al cuadrado Como Es el primer término De ese trinomio Que yo voy a completar Tenga ese coeficiente 1 Por eso es que Este 4 Que está acá Lo voy a sacar Como factor común De todos los términos Que posean X O sea El 4X cuadrado Y el 32X Lo saco como factor común Y adentro de ese paréntesis Me queda Esos dos términos De el trinomio Que yo quiero lograr O sea Voy a completar Cuadrados En lo que está Dentro del paréntesis Es decir Le voy a sumar 8 sobre 2 al cuadrado A estos dos términos Bien Le sumo 8 sobre 2 al cuadrado Y completo el trinomio Ahora Lo que tenemos que tener cuidado Es que Este 8 sobre 2 al cuadrado Que no es otra cosa Que 4 al cuadrado Que no es otra cosa Que 16 Yo se lo estoy agregando Al primer miembro Pero Lo estoy agregando Dentro de un corchete Que está multiplicado Por 4 Es decir Al primer miembro No le estoy agregando 16 Le estoy agregando 4 Por 16 64 Lo estoy agregando Bien Por eso es que yo Cuando agrego Al segundo miembro Lo mismo Para que no me cambie Tengo que agregar El 64 O sea El 4 por el 8 medios Al cuadrado Bien Que es el 64 Lo mismo con la Y O sea Saco factor común En el 9 Completo el cuadrado De lo que está Entre paréntesis Pero agrego En el segundo miembro Lo que me sirvió Para completar el cuadrado Multiplicado por el 9 Porque es como está Planteado en el primer miembro Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta En este tipo De ejercicio Todo lo demás Como venimos haciendo Entonces Llego A esta expresión En donde me queda 4 por X menos H al cuadrado Más 9 por Y menos K al cuadrado Igual a 36 Tenemos que hacer La división Por 36 Para que nos quede Igual a 1 Y bueno Ahí opero algebraicamente Y en definitiva Me queda Una ecuación De este tipo En donde Recién acá Yo me doy cuenta Cuál es A Y cuál es B Es decir Yo me doy cuenta Si la elipse es Con eje focal Paralelo a la X O con eje focal Paralelo a la Y Fíjense que hasta acá Yo podría decir Y bueno No me puedo dar cuenta No me puedo dar cuenta Cuando llego acá En donde veo El mayor De los denominadores Que está Debajo de la X Digo Listo La elipse Tiene eje focal Paralelo A la X Y en base a eso Voy razonando Como encontrar Los elementos notables El centro Aparece De H y K O sea Es Menos 4 Y 1 Y lo planteo Directamente Viendo la ecuación El valor de A Es 3 Porque es A al cuadrado Igual a 9 B al cuadrado Es 4 O sea Que B vale 2 A partir de ahí Encuentro C Con la relación Que las vinculen Ahora Si yo tengo que plantear Cuáles van a ser Los vértices Bien Los vértices Recordamos Como la ecuación Pertenece A una elipse Con eje focal Horizontal El que se va a mantener Fijo Es La coordenada En Y O sea K Y la que va a variar Va a ser La H Por eso va a ser H más menos El parámetro Que define el vértice Que es A Y el K Que es fijo Y de ahí Yo razono En base a Qué tipo de elipse Tengo Qué Fórmula voy a encontrar Para Qué fórmula voy a aplicar Para encontrar el vértice O cómo voy a Encontrar el vértice Y a partir de ahí Puedo plantear Después la La fórmula O sea No hay que prenderse Las cosas de memoria Porque razonando Se pueden deducir Muy rápidamente Lo mismo Va a pasar Con Los focos Bien Como también Sabemos que el foco Va a Mantener fija La coordena En Y También será H Más Menos B Perdón C Que define el foco Coma K Y por último Los extremos Del eje menor Los vamos a plantear Con el H Fijo Y El K Más Menos El B Que es El parámetro Que definen A los extremos Del eje menor Bien O sea Lo que tenemos Que ver Es Qué es cada cosa En la elipse Aprender a pensarla Y ver a cuál Estamos apuntando Si el eje focal Es horizontal O vertical Una vez que tenemos Elementos notables Graficamos Como siempre Y no pasa A mayores ¿Qué puede pasar En el parcial? Bueno Algunos ejercicios Los que les puse En el cuestionario Algunos Tienen que Yo les pongo La cónica Si yo les pongo Una cónica Así Les digo Encuentren la ecuación Fácilmente Yo veo que La distancia Entre C y B Es A La distancia Entre C y B Corta Perdón Entre C y B Larga Es B Y entre C y F Va a ser C C y F No la tengo bien A la distancia Porque no me cae En un número redondo Pero si yo encuentro A Que es Fíjense Acá vale 1, 2, 3 A vale 3 Y B vale 2 Ya encuentro C Es decir Teniendo Que El centro Está en HK Igual a Menos 4, 1 Que A vale 3 Que B vale 2 Ya planteo la ecuación Etcétera En las opciones Puede estar la ecuación Planteada en forma general O sea que Yo la planteo la ecuación En forma ordinaria Y Resolveré La parte algebraica Para llegar a la forma general Y corroborar Si la que me plantean Es o no Bien Bueno Gente con esto Cerramos elipse Y arrancamos con hipérbola Que ya sería la última De las cónicas Y es Similar a elipse En el concepto de Que tenemos 3 parámetros Que manejan la cónica O Que En base a los cuales Podemos definir Los elementos notables También es por dicho así Hasta acá ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? Están muy heridos Y heridas Por ese parcial de análisis Ha hecho estragos Entonces voy a avanzar A hipérbola Así ya Sin perder tiempo Encaramos esto Ahí tenemos Una hipérbola Con eje focal Horizontal En donde el centro Está en el origen Es decir que el eje focal Es el eje de la X ¿Bien? La hipérbola está definida También por 3 parámetros Dijimos El parámetro A De nuevo Es la distancia Entre el centro Y el vértice El parámetro B Ahora es la distancia Entre el centro Y un punto Imaginario Porque no pertenece A la hipérbola Pero es un punto Que nos sirve Para definirla O sea Es un punto Que le llamamos El extremo Del eje conjugado Y la distancia C Nos define A la distancia Entre el centro Y el foco Vamos a cambiar de color O sea Ahí tenemos El parámetro C Después El lado recto De nuevo Es una cuerda De la hipérbola Que es focal Porque pasa por el foco Y además es perpendicular Al Eje focal O sea Que tendremos acá Un lado recto Lo tiro ahí Más o menos Y acá tenemos el otro Más o menos por ahí Y con los extremos De los lados rectos Yo ya puedo Tirar Las ramas De la Hipérbola Ahora ¿Qué elemento Notable Aparece Que no estaba En ninguna De las otras Cónicas Bueno Estas asíntotas Es decir Son rectas A donde La elipse Tiende Pero nunca llega ¿Bien? Son como Perdón Dije elipse Y es hipérbola Son como Los objetivos De la rama De la hipérbola A los que nunca Llegan Entonces Esas rectas Que yo las dibujé Ahí en lila Se llaman Asíntotas ¿Bien? Las ramas De la hipérbola De la hipérbola Son asintóticas A esas rectas Entonces ¿Cómo encontramos Esas rectas? Bueno Para mí Y yo les comparto Un método Pero después Cada uno puede usar El que más le guste Para mí Lo más Fácil Es usar El parámetro A y B Para dibujar Este rectángulo ¿Bien? Con los parámetros A Que es la distancia Del centro del vértice Y los parámetros B Que es la distancia Del centro Al extremo Del eje conjugado Siendo el Eje A Siendo el segmento A A' El eje conjugado Yo dibujo Ese rectángulo Y Las asíntotas Son las rectas Que contienen A las diagonales De ese rectángulo Entonces Una vez que yo dibujo El rectángulo Dibujo las asíntotas Y ya también Fíjense hasta A donde tienden Las ramas De la hipérbola Que tengo que dibujar Después Con los vértices Y con los extremos De los lados rectos Ya puedo trazarla De manera esquemática Para Poder Digamos Graficarla A la hipérbola ¿Bien? ¿Está claro? Hasta ahí Como viene la mano De las asíntotas Yo insisto En esto Porque Hay fórmulas Para Decir Cómo calculo Cómo encuentro La ecuación De una asíntota Pero la más fácil Es La que nosotros Logramos razonando Fíjense que si yo quisiera Encontrar la recta Esta Vamos a colorarla La recta esta Que está En amarillo Si yo quisiera Encontrar la ecuación De esa recta Yo puedo encarar A buscar La ecuación De la recta Que pasa por un punto Y Tiene La pendiente M Entonces Era Y Como todos Ya estudiamos Recta Sabemos que esta Es la ecuación De la recta Que pasa por X1 Y1 Y tiene Pendiente M ¿Qué era la pendiente M? La tangente Del ángulo De la recta Respecto Al eje positivo De las X O sea Ahí está el ángulo Ese ángulo ¿Cuál es la tangente? Bueno Es el opuesto Sobre la yacente ¿El opuesto qué es? Es B Fíjense que Este opuesto Es B Por eso Si yo llamo H y K A las coordenadas Del centro Y Obviamente que pasa Por ahí La asíntota Podría plantear Que Y menos K Es igual A B sobre A Por X Menos H Y ahí Yo deduje Cuál es la ecuación De la asíntota Con Los parámetros A y B Planteados ahí Y sabiendo Cuáles son las rectas Que yo quiero buscar Y si yo pongo Más menos Ahí estoy diciendo Que están las dos Asíntotas Esta que es la opuesta O sea B sobre A Por X menos H Es esta que está acá Menos B sobre A Por X menos H Será esta otra que está acá Y así Deduzco a partir del gráfico La ecuación De las asíntotas En el caso Como este Que H y K Valen 0 O sea que Pasan por el Origen Porque el centro Está en el origen Bueno Me queda Simplificada La ecuación Y igual A B Sobre A Por X En la La ecuación De la recta Que pasa Por el origen Del sistema ¿Eh? ¿Por qué les digo esto? Porque si la E Hipérbola Tuviera eje vertical Acá Hay varios planteos Puedo dar vuelta Esta pendiente A sobre B O puedo poner este X a K Y mantener la pendiente B sobre A Puedo poner X Menos H a K Y menos K a K Entonces Según los libros Lo plantean De una forma distinta Para mí la mejor forma Es decir Che Esta es la recta Esto es A Esto es A Esto es B Bueno La ecuación De esa recta La planteo así Como ecuación De una recta Que pasa Por un punto En el centro Y tiene tal pendiente Y listo Ahí no le erramos ¿Está claro? ¿Los convencí? ¿Las convencí? Me falta Un rato Un rato Y ahora Está muy callada La cosa Aunque sea Díganme Si se escucha bien Si no se está cortando Está bien María de los milagros Saco fuerza Pero mira Se nota Se nota Se nota el golpe Están acusando el golpe Bueno Viendo la ecuación General de las cónicas ¿Cómo nos damos cuenta De que Se trata de una hipérbola? Porque tenemos Distintos signos En los coeficientes De los términos cuadráticos Listo Ahí está Es la única En la que ocurre eso Si tienen distintos signos A y C Se trata de una hipérbola ¿Cómo vamos a la ecuación Ordinaria? Completando cuadrados ¿De qué forma? Vamos a ver A la ecuación Ordinaria Y bueno Si la elipse Dije elipse otra vez Perdón Si la hipérbola Es Con eje focal Paralelo al eje X Como la que hemos visto Recién en el gráfico El término positivo Va a ser el de las X ¿Bien? Si la elipse Otra vez Perdón Si la hipérbola Tiene eje focal Paralelo al eje Y El término positivo Es El de la Y Que es esta que está acá Es decir Ya no me importa Cuál de los denominadores Es más grande Acá me importa Cuál está En el término positivo A ese le voy a llamar A Y ojo Que A puede ser menor a B No tiene importancia En el caso particular Donde A sea igual a B Estamos hablando De una hipérbola Característica Que le llamamos Equilátera ¿Bien? Entonces Con todo esto Ya habiendo visto Cómo calcular Las asíntotas Vamos a ver Cuál es la relación Entre los parámetros A, B y C Si lo vemos acá En el gráfico Vemos que C Siempre es mayor a Entonces Ahí podemos plantear Que el cuadrado Del mayor Es igual A la suma De los cuadrados De los otros Y esa va a ser La relación Que rige A la hipérbola Que C al cuadrado Que le está En el centro del foco Es igual a la suma De A al cuadrado Más B al cuadrado Bien Con esa relación Entre los parámetros Puedo encontrar Todos los elementos Notables En base a los parámetros La particularidad Es que si nosotros Llamamos A A la distancia De cero El vértice B A la del centro Al extremo Eje conjugado Y C a la del centro Del foco Manteniendo esa Y manteniendo Las que habíamos Dicho Para elipse La ecuación Del lado recto Es la misma Tanto para elipse Como para hipérbola O sea 2B al cuadrado Sobre A Siempre y cuando Mantengamos Que los parámetros Son los que nosotros Nombramos Bien En cada caso Y la excentricidad Es la misma C sobre A O sea Es la misma Fórmula La diferencia Acá Como C Es mayor A Bien La excentricidad Me va a dar Mayor a 1 Y esa es característica De la hipérbola Que tiene excentricidad Mayor a 1 Mientras que la elipse Tiene excentricidad Menor a 1 Porque C Es menor A En la elipse Bien A partir de ahí Es donde Encontramos Elementos notables Y ya Podemos ir al gráfico El primer ejercicio O ejemplo Es muy parecido A lo que hemos visto Para el elipse Tenemos ahí Una ecuación En forma general Con términos independientes En el segundo miembro Pero Está en forma general Y vemos que los signos De La De los términos cuadráticos Son distintos Es decir Se trata de una hipérbola Nos pide que encontremos Elementos notables Y que vayamos al gráfico Lo mismo que hicimos Con el elipse Hacemos acá Vamos a dividir todo Por el segundo miembro Que es el término independiente Para tener el 1 Este Que buscamos ahí Y obtenemos esta ecuación Con esta ecuación Sabemos que A Es siempre Que está En el término positivo O sea que Si A cuadrado Vale 4 Ya sabemos Ya sabemos que A vale 2 Y sabemos que B es El que está En término negativo O sea que B vale 3 Conociendo A y B Ya sabemos que Estamos hablando De una elipse De ese tipo ¿Bien? De una hipérbola De ese tipo Conociendo A y B Lo despejamos De la relación Que tienen A, B y C Y obtenemos C Como raíz de 13 Sabiendo que El vértice Está en función De A Que Los extremos Del eje conjugado Están en función De B Y que El foco Está en función De C Encontramos Esos Elementos Notables Longitud De lo recto Longitud De eje Conjugado Perdón Longitud De eje Transverso Que es la distancia Entre los vértices Y longitud Del eje Conjugado Podemos plantearlo Como 2A y 2B Respectivamente Excentricidad Planteamos Y lado recto Planteamos Que el lado recto Sea 9 Significa que A partir del foco Tengo 4,5 Para cada lado Y ahí obtengo Los extremos De Los lados rectos Que me sirven Para finalmente Plantear La hipérbola Ah no, no Me falta la Bueno Como les decía El apunte En los ejemplos Plantea Bastante Encontrar Las asíntotas Con Factoreo Bien De la ecuación Yo Prefiero Siempre Plantear Este rectángulo O Como un caso Particular El cuadrado Son iguales A y B Pero este rectángulo Y con las diagonales Plantear las rectas Que contienen las diagonales Y ver Cuál es A Cuál es B O cuál es la pendiente De esa recta Y con eso Si lo quieren plantear En forma Algebra Y digamos Acá haciendo Algunos Factoreo Del producto De dos conjugados Lo pueden hacer Tranquilamente Y también Obtienen Las ecuaciones De las asíntotas ¿Vieron? ¿Vieron eso Que dice cada loco O cada loca Con su tema? Yo eso lo respeto Mi forma Es Vele gráfico Y pensarlo De ahí Con la ecuación De la recta Que pasa por un punto Y tiene pendiente M Hasta ahí Como venimos Preguntas de rigor En clase virtual En donde Tienen que dejar De Hacer lo que estaban Haciendo Y responder Como para que el profe No se sienta tan Solo Sí ¿Y cómo sería El paso a paso De los elementos Que estamos marcando Para graficar? Para que se corto Haceme la pregunta De nuevo Por favor ¿Cómo sería Como el paso a paso De los elementos Que vamos marcando Cuando graficamos? Yo te doy el mío Centro Con H y K Vértices Con el parámetro A Extremos de eje Conjugado Con el parámetro B Rectángulo Rectángulo Defino ese rectángulo ¿Para qué? En definitiva Para definir Las diagonales O Las rectas Que contienen Las diagonales Que son las asíntotas Sabiendo las asíntotas Me faltaría Calcular los extremos Del lado recto Y ya tengo Los tres puntos Por donde voy a tirar Las ramas De la hipérbola Y sé A qué recta Van a ser Asintóticas Entonces Vamos ahí En azul Focos Lados rectos Y Ramas De la hipérbola Bien S para mí Sería Un orden Bastante lógico Y práctico Para dibujarlo No sé si respondí O iba Por otro lado De la pregunta No sé si era eso Gracias Perfecto El B Es un poco Más de lo mismo Lo que pasa Que ahora Tiene el eje Focal vertical El C Nos da Un centro En el origen O sea que No nos cambia mucho Quiero ir a una Que tenga el centro Bueno Esta puede ser El ejemplo D Nos dice Allá la ecuación De la hipérbola Ya sabemos De qué cónica se trata Que pasa por el punto 6-2 Sabemos por dónde pasa Tiene su centro En el origen Sabemos que H y K Valen 0 Y su eje transverso Está sobre el eje Coordinado X Es decir Eso nos permite Razonar Que le apuntamos A esta ecuación Y no a otra Porque es canónica Porque pasa por el origen Porque el centro Está en el origen Perdón Y además A Va a estar debajo De la X Porque sabemos Que el eje transverso Es el eje X Mejor dicho Está sobre el eje X Bien ¿Qué otro dato Nos da Como para Poder encontrar Ya De qué Hiperbola se trata Que Una de las asíntotas Es esta que está acá Bien ¿Qué hago con esa asíntota? Y bueno Acá el apunte Lo que hace de nuevo Es multiplicarla Por Su conjugado Y a partir de ahí Encontrar La ecuación De la familia De esas Hipérbolas Bien Después Como sabe Que la Hipérbola Pasa por el punto 62 Reemplaza el punto En la ecuación Y encuentra El parámetro K Y así Sería una forma Bien ¿Qué otra forma Se les puede ocurrir? Bueno A esta ecuación Si yo sé que La elipse Otra vez con la elipse Disculpen Disculpen Si yo sé que La hipérbola Tiene Vamos a borrar todo No vamos a entrar En la ecuación De una de las asíntotas Si yo sé que La hipérbola Tiene Eje focal Horizontal Bien Y que la asíntota Es 2x Menos 5y Yo sé que Al tener eje focal Horizontal La ecuación De la asíntota Que Obviamente Pasa por el Por el origen Va a ser Y igual a MX Esa M Como sé que Es eje focal Horizontal Sé que va a ser B sobre A Entonces Esta M Yo le puedo decir Que es Más menos B Sobre A Por X Entonces Si yo despejo Esta ecuación Y veo que Y Es igual A Dos quintos X Bien Entonces La comparo A esta ecuación Con esta ecuación Ya sé cuánto vale B y cuánto vale A Y es otra forma De plantearlo Bien Sé que B vale 2 Y A vale 5 Cualquiera de las formas Que utilicen La verdad Me da lo mismo Lo interesante Es que Podamos encontrar Un camino Para resolver Este punto 6 2 Es siempre Fundamental Para reemplazar En la ecuación Y que se verifique Bien El método El método Para dibujar Siempre el mismo Acá está faltando Un montón De parámetros Que a mí me gustaría Que estén O sea Me gustaría Que esté El rectángulo Bien B En este caso B vale Raíz cuadrada de 44 Sobre 25 Eso me gustaría Que esté acá Etcétera Etcétera A este Completo Completo al cuadrado Para ir Para ir a la Forma ordinaria Lo de siempre Agrupo las x Agrupo las y Término independiente De segundo miembro Saco El coeficiente De la x al cuadrado Y la y al cuadrado Como factor común Bien De un binomio Y completo Lo que queda Dentro del paréntesis O sea x al cuadrado Menos 6x Más Menos 3 al cuadrado O sea Menos 6 medios Al cuadrado A esto Como yo Tengo un Menos 6 medios O sea Menos 3 al cuadrado Que es 9 Lo tengo que multiplicar Por 9 Lo que agrego Es 81 Al segundo miembro Bien Ahí está El 81 Lo he puesto como 81 Entonces me va a quedar Este 9 Por un trinomio Que Lo puedo escribir Así X Menos 3 al cuadrado Y este menos 4 Como El Producto de menos 4 Por el y Menos 1 al cuadrado En definitiva Completo cuadrados Y si lo hago bien Agregando lo que hay que agregar En el segundo miembro Llego a una ecuación De este tipo Bien Y Menos 1 al cuadrado Sobre 9 Menos X Menos 3 al cuadrado Sobre 4 E igual a 1 ¿En qué está lo interesante? Que Si Yo me colgaba O me iba de mambo O decir Bueno Acá veo que Es una hipérbola Y que como la X Es el positivo El eje focal Es paralelo a la X Pero fíjense que Al pasar este término Como negativo Al segundo miembro Y después tener que Cambiar el signo a todo Para que este quede Como 1 positivo El que se me hace positivo En la ecuación Ordinaria Es el Y Entonces el eje focal Es paralelo al Y Por eso En la ecuación General Lo único que vamos a poder Estar seguros Es de qué cónica se trata Después hay que ir A lo ordinario Bien Y como en este caso Acá vemos bien Que El positivo Es de la Y Por lo tanto A va a ser Este 3 Digamos A al cuadrado Va a ser este 9 Mejor dicho B al cuadrado Va a ser ese 4 Por los signos Que tiene cada término Sabiendo A Sabiendo B Encuentro C Encuentro elementos notables Y gráfico Bien En este gráfico Estaría faltando Lo que a mí me gusta Que es Ese rectángulo Bien Si quiero dibujar El eje transverso Este que está acá Y si quiero dibujar El eje conjugado Es este que está acá Dibujo el rectángulo Trazo Las asíntotas Encuentro el foco Y reparto el lado recto A mitad para cada lado Y ahí puedo trazar Las ramas Asintóticas A las asíntotas Valga la rebusnancia Bien Ese sería el último ejemplo De Hipérbola A partir de ahí Vienen los ejercicios Para resolver Yo les he recomendado Varios En el archivo Que les subí En la aula virtual Me gustaría saber Me gustaría saber Con lo poco que queda De energía Después de haber rendido Ese parcial De análisis ¿Cómo vienen Para consultar Dudas sobre recta Plano O cónicas Y lo que estoy viendo Ahora Que ustedes no están viendo Es en el chat A ver si había Alguna consulta Antes No De lo que era Algún tema De esos Que les digo Pero no Así que Si no hay Consultas Es una lástima Que perdamos Este tiempo Hice rápido Todo Como para Atender consultas Pero claro Habiendo Estudiado Y para un parcial Está difícil la cosa Estimo que este fin de semana Se van a poner a hacer ejercicios Estimo que van a aparecer Las dudas Y estimo que las voy a poder Responder En tiempo y forma Así que Si no hay Más nada Para Compartir Ya los estoy liberando Para el fin de semana Que les espera Que no va a ser tan lindo